¡Hola, hola! Hoy jueves estoy otra vez conectada porque quería platicarles este video y este, sobre todo este licuado, que es una excelente opción para ayudar a tu digestión. Es muy rápido de hacer, es muy fácil y como siempre me preguntan ¿qué puedo cenar? ¿qué puedo hacer para ayudar a mi digestión, para desinflamar mi abdomen? Pues este licuado es especial para eso. Lo pueden hacer y tomarlo en la noche como una cena completa que va a ayudarle a tu intestino a trabajar. En la noche es cuando más nuestro intestino se limpia y ayuda a los movimientos intestinales también para eliminar todas las toxinas. Entonces este licuado lleno de fibra, de agua, de hidratación y de vitaminas le va a ayudar a tu intestino a trabajar perfecto durante la noche. Te voy a contar los ingredientes. ¡Hola, hola a todos! Saludos. Le vamos a poner linaza, linaza molida, de preferencia es mucho más fácil para nuestro intestino poderla digerir. Tiene fibra que va a ir directamente a trabajar con tu intestino y hacer esas heces un poquito más consistentes y aparte a ayudar al movimiento intestinal. Vamos a agregar apio, tengo estas varitas de apio que ya aparte les he contado que me fascina el apio en los licuados porque es una verdura que aparte cuando nosotros la estamos digiriendo gasta mucha energía en ese proceso de digestión y por tal nos ayuda también en la quema de grasa. Nos va a ayudar en este caso porque tiene mucha fibra, también el apio, entonces le va a ayudar al intestino a trabajar mejor. Pepino, medio pepino, ya lo tengo aquí peladito, vamos a hacer medio pepino que también tiene un montón de agua y lo que queremos es agua y fibra para hidratar nuestro intestino y tener la fibra con que pueda moverse. Manzanitas que pueden ser verdes o pueden ser rojas, en este caso voy a usar manzana verde, tiene menos azúcar y es mejor en la noche utilizar frutas que tengan menos azúcar para poder digerirlas más rápido sin que se guarden como grasita en nuestro cuerpo. Vamos a utilizar ciruelas pasas, estas ciruelas ya vienen deshuesadas, entonces estas son las que voy a usar y sobre todo deseamos la hidratación, voy a poner aquí en la licuadora una taza y media de agua, yo lo voy a hacer con una taza y media de agua, yo 100% se lo recomiendo en la licuadora, por eso todos los jugos o licuados que yo pongo aquí son en la licuadora, ¿por qué? Porque en la licuadora va a llevar toda la fibra que nosotros necesitamos y aparte de eso te satisface o te llena mucho más, entonces por eso decimos que puede ser una cena completa, ahorita van a ver de qué tamaño nos va a quedar este licuado y cómo nos va a satisfacer nuestro apetito. Yo voy a agregar medio pepino, dos cortaditos de apio pero sería una varita completa, vamos a agregarle una cucharada de linaza, una cucharadita chiquita de las cafeteras, con eso es suficiente y este licuado es para quitar colitis, ayudarle a la digestión en nuestro cuerpo y sobre todo desinflamar nuestro vientre. Voy a cortar esta manzanita verde, esta licuadora la verdad es que aunque ponga los pedazos así grandes lo va a moler muy bien, ahí va. Voy a agregar, solamente ocupamos dos y dos las pasas, que también tienen poquito azúcar, entonces por eso busca una fruta como la manzana que no tenga tanto azúcar, las fresas que aparte nos aportan vitamina C, también tienen mucha fibra, pues es una excelente opción. Hasta ahí podría ir nuestro licuado e iría perfecto y te va a ayudar para todo lo que platicábamos ahorita que es digestión. Pero hay otra cosita que podemos agregarle y que si tú tienes ya tiempo con colitis, con gastritis, con inflamación abdominal que a veces pasa, que conforme va pasando el día se va inflamando tu abdomen y esto pasa todos los días o después de comer, yo recomiendo mucho los probióticos, estos son probióticos, son así liquiditos, esto es probióticos de agua, entonces voy a agregar tres cucharadas de probióticos, que puedes comprar probióticos también en la farmacia, estos son kefir, que son búlgaros, que son animalitos vivos, que le ayudan mucho a la flora del intestino, a la flora buena, a regenerarse y empezar a trabajar de mejor manera. Para personas que han padecido cáncer también es una excelente opción, para personas que tienen diabetes porque ayudan el intestino a que toda la eliminación de toxinas y la absorción de nutrientes sea más efectiva, pero también ayuda a la hora del páncreas a que absorba mejor la insulina o que la produzca mejor. Y para todos pues decimos colitis, gastritis, como lo es este, licuado. ¿Ok? Vamos a licuarlo ahora, ¿sí? Y listo, ya quedó nuestro limpiador. Sabe aparte delicioso, yo se los aseguro que les va a encantar el sabor, es súper hidratante, entonces te sientes satisfecho, vean. Por eso les decía, ahí está, que equivale a una comida completa, este vasote te lo tomas como una cena. Está súper rico, pruébenlo. Saluditos a Saltillo, hola, hola Mari. ¿Qué era el polvo? Le pusimos linaza, linaza en polvo. Ahorita les anoto los ingredientes. ¿Dónde pueden encontrar probióticos? Bueno, los venden, los vendemos nosotros en el consultorio, los venden en tiendas orgánicas, los pueden vender, por ejemplo, en farmacias, cuando los venden tipo cápsulas o liquidito, que son como ampolletas. Así pueden encontrar probióticos. Así que puedes disfrutar de una cena deliciosa, que aparte le va a ayudar a tu intestino a trabajar de la mejor manera, nos va a ayudar a la digestión y a limpiar sobre todo nuestro sistema digestivo. Esto hace como una desintoxicación que te hace sentir más ligero, porque cuando andas con tu intestino saturado o lleno de toxinas, pues te sientes pesado, te puede doler la cabeza, andas de mal humor. Entonces este licuado va más que perfecto. Te recomiendo que lo pruebes, que lo disfrutes y que me mandes una foto si lo probaste, la compartas aquí, para compartir con los demás que sí te lo tomaste, que sí te gustó y que sí te funcionó. Recuerden que este lunes ya vamos a empezar con Vientre Plano. Quedan muy poquitos lugares ya, entonces mañana va a ser el último día de inscripción. Muchas gracias a todos los que se están inscribiendo. Venimos muy, muy emocionados con este nuevo plan de Vientre Plano 2, que viene con muchos tips, muchas recetas. Así que, bueno, pues si te quieres inscribir, mañana va a ser el último día y nos vemos el lunes 19 a todos los que ya se inscribieron. Y pues nada más, los quería saludar y prepáralos este licuadito. Me dio mucho gusto saludarlos a todos. Gracias por conectarse. Si este video te gustó y te ayudó, compártelo para que más personas puedan comer saludable y ver lo fácil que es cuidar tu cuerpo. Que tengan una excelente noche. Bye, bye.